Pues la verdad es que vemos una propuesta que viene por supuesto a coadyuvar en la economía de los mexicanos de manera particular con la frontera. Por supuesto que es una propuesta que nosotros apoyamos, porque con independencia de que venga como propuesta del presidente electo, pues es una lucha que nosotros en la acción nacional hemos tenido en los últimos años, que no estuvimos de acuerdo en el aumento en el IVA, estuvimos pugnando porque se retomara el porcentaje que teníamos aquí en la zona fronteriza y por supuesto que lo vemos de buena manera e insistimos, con independencia de que hay muchas situaciones que nosotros no estamos a favor, por supuesto que apoyaremos todo lo que sea en beneficio del pueblo de México. El beneficio va a ser coyuntural y va a ser encascada, esto va a beneficiar no nada más directamente al bocillo de los mexicanos, sino va a propiciar que haya más inversión y por supuesto que esto no es el único paso que se tiene que seguir, necesariamente tendrá que haber otros. Aquí lo importante también hay que ver la responsabilidad con que van a manejar las finanzas, porque no recibir estas participaciones por parte de los impuestos va a repercutir en algunas otras áreas y ojalá que haya la responsabilidad para hacerlo de buena manera.